Cuando hablamos de los cartuchos más populares para armas cortas, no podemos evitar no mencionar Al tan conocido 380CP, un calibre que durante muchos años ha estado bajo la sombra de su hermano mayor, el 9mm Esto se debe en gran medida a que muchas personas suelen comparar las prestaciones de estos dos calibres Y vamos, seamos honestos, notablemente el 9mm es más poderoso que el 380CP Pero esto no quiere decir que este cartucho no tenga sus virtudes Pues no solo es uno de los calibres más usados en pistolas compactas Sino que también, de acuerdo a múltiples expertos y tiradores, es considerado como el calibre mínimo recomendado para tu protección Ya que a pesar de sí ser de compacto tamaño, aún así este conserva el poder de parada suficiente como para detener a una amenaza de forma inmediata Pero cuál es precisamente este poder y sobre todo, cuáles son sus capacidades destructivas Bueno, pues el día de hoy me gustaría hablarte sobre este tema ¿Qué tan poderoso? Es el cartucho 380CP Sin nada más que agregar, comencemos Mi nombre es Phillip y ya lo sabes, estás en N.A.S. Army Pero primero pongámonos en contexto, en cuanto al propósito con el que fue diseñado este calibre Pues el origen del 380 nos remonta al año de 1908 Cuando al igual que hoy en día, existía ese deseo de las personas de poder llevar un mayor poder de fuego en sus pistolas de bolsillo Para lo cual, el genio en armas, John Moses Browning, buscaría diseñar una solución a este problema Tomando gran inspiración en su no tan popular cartucho 38CP El cual era considerablemente largo como para poder ser usado en una pistola de bolsillo Por lo que Browning tomaría la decisión de hacer al 38CP más compacto Y eliminó elementos como el semiborde del cartucho Dando como resultado final al 380CP Un calibre que fue pensado desde sus inicios para ser usado a cortas distancias Y ser empleado en pistolas compactas Como por ejemplo, en la pistola 1908 Pocket Hammerless Claro, una pistola compacta de aquellos años Y aunque en múltiples países de Europa fue empleado por varios ejércitos La realidad es que el 380CP no es un cartucho con prestaciones adecuadas para la guerra Y para aclararte mejor este punto, veamos un poco sobre su diseño Pues este calibre empleó una bala de punta redonda La cual en su mayoría de los casos está encamisada Teniendo su ojiva un diámetro total de 9 milímetros Con una longitud total del cartucho de 17 milímetros Motivo por el cual muchas personas lo conocen como el 9 milímetros corto Y es que a pesar de ser un cartucho compacto Su velocidad no nos queda de ver Pues el 380CP puede alcanzar una velocidad promedio de 280 a 310 metros sobre segundo Lo que nos indica que en la mayoría de los tipos de balas 380 Estas serán subsónicas O sea que no son capaces de romper la barrera del sonido Por lo que en cuanto a velocidad El 380CP es bastante similar al 38 especial Pero como ya hemos visto en estos videos El que una bala sea subsónica No significa que esta no tenga un buen poder de parada Ya que tan solo el disparo de una pistola 380CP Con un cañón de 3 pulgadas Puede generar una energía de 367 joules Que sigue siendo bastante parecida Y mínimamente superior a la energía generada Por el disparo de un 38 especial Claro que todos estos datos Dependerán mucho del tipo de bala Y arma que se esté empleando Y es que aunque este poder no está ni de cerca al de un 9 milímetros Esto no quiere decir que la energía de un 380CP No tenga la capacidad de destruir las estructuras anatómicas más duras del cuerpo Ya hablando sobre el poder de penetración del cartucho 380CP Encontramos algunos datos por más que interesantes Pues como ya es costumbre en este canal Tomaremos datos de las pruebas realizadas por el Goldtober Chris Baker Quien probó hasta 20 diferentes tipos de balas de 380CP Contra dos bloques de gel balístico Disparados desde una Clock 42 La cual tiene un cañón con un largo de 3.25 pulgadas Y el resultado fue que 8 de los 20 tipos de balas disparados No alcanzaron una penetración máxima a los 30 centímetros Mientras que por otra parte Solo 7 tipos de balas lograron penetrar en el gel balístico de 30 a 45 centímetros Pues los 5 tipos de balas restantes Si que lograron alcanzar una penetración en el gel balístico de más de 45 centímetros Lo que por supuesto nos deja bastante claro Que el 380CP cuenta con la potencia suficiente Como para alcanzar cualquier órgano vital Incluso si te encuentras a distancias mayores a los 50 metros Pues en varias pruebas como las del Guntuber Rodney Phillips Podemos ver como aún a estas distancias El 380CP puede perforar hasta 35 centímetros de gel balístico Lo que en pocas palabras es una completa locura Pues ni siquiera el 380CP está pensado para ser usado a estas distancias Datos que claro nos ayudan a comprender de una mejor manera El verdadero poder de este cartucho Y sobre todo conocer su poder de penetración Que obvio es lo suficiente como para detener a una amenaza de forma efectiva Pero veamos datos reales de situaciones reales Y es que como ya te mencioné en videos anteriores Para estos datos me gusta mucho el estudio del tirador e instructor Greg Helifritz Que publicó en el año 2012 Donde podemos encontrar datos muy interesantes Pues en este estudio analizó 1800 casos de personas Que recibieron un disparo durante algún enfrentamiento De los cuales 85 casos fueron impactados con el calibre 380CP Y es que esto te va a sorprender Pues del 100% de las personas que fueron impactadas con este calibre El 84% de ellas fueron incapacitadas de forma efectiva Siendo aún más impresionante Que el número promedio de disparos realizados Hasta la incapacitación fue de tan solo 1.76 Que ojo, como siempre digo Estos datos no son la verdad absoluta Pues hace falta más número de casos Para llegar a un análisis más completo Pero creo que en cierta forma Estos estudios con datos reales Nos pueden dar una idea más real Sobre el poder de parada De un calibre tan popular como lo es el 380CP Ya para concluir Hablemos un poco sobre su poder de este cartucho Contra materiales antibalas Y es que podríamos decir Que este es uno de sus puntos más débiles Ya que el 380CP No tiene la capacidad de poder perforar Ningún tipo o nivel de chaleco antibalas O al menos no la mayoría de balas 380CP estándar Algo que por supuesto No debería de extrañarnos Pues como te mencioné anteriormente El 380 no es un calibre Que fuera pensado para uso militar O policial Sino que desde sus inicios Fue pensado para el uso civil Que aunque si Fue usado en ambas guerras mundiales Realmente su desempeño En estos conflictos Fue bastante modesto Aunque eso si A pesar de ser una bala No diseñada Para un gran poder perforante Es verdad Que el 380CP Tiene la capacidad De poder atravesar Algunas partes De la carrocería De los autos Sin lugar a dudas El 380CP Es a mi punto de vista El mejor calibre Para un arma compacta De porte oculto Con excelentes prestaciones Y con un poder de parada Por más que decente Esto ha sido todo por mi parte Si el video te gustó No olvides dejarnos tu like Y suscribirte a nuestro canal Activando tu campana de notificaciones Para no perderte Ningún video nuevo Gracias por ver Mi nombre es Phillip Y ya lo sabes Esto fue Hame ese army